Yo tengo un Cristo de Poder En la tumba se levantó, se levantó, se levantó Y en la tumba se levantó, se levantó, se levantó Y en la tumba se levantó Aleluya, Él es mi Señor Aleluya, Él es mi Señor Yo siento mis manos, yo siento mis pies Yo siento mis manos en todo mi ser Yo siento mis manos, yo siento mis pies Yo siento mis manos, yo siento mis pies Yo tengo un Cristo de poder, en la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder, en la tumba se levantó Se levantó, se levantó, y en la tumba se levantó Aleluya, Él es mi Señor Aleluya, Él es mi Señor Yo siento mis manos, yo siento mis pies Yo siento mis manos, en todo mi sed Yo siento mis manos, yo siento mis pies Yo siento mis manos, yo siento en mis pies Para machacar la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Para machacar la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo, machácalo con su poder Machácalo, machácalo, machácalo con su poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Porque mi Cristo tiene poder La sangre de 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 Cristo tiene poder